3 a 0 Olimpia, domingo 3 a 0 Olimpia Cerro es lo más parecido que hay en Barcelona de Péguas, Riola El domingo, atájense todos los limperos, atájense Partido de práctica para el domingo No, hay contrario, acá en Paraguay para Cerro ahora mismo Y el domingo vamos a demostrar eso Se viene el bicamera 2 Vamos, el domingo, prepárense los limperos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Corre Camacho, marca Alexis, pelota al área Se ve con peligro, va al centro, bajo ¡Gol! 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 Olimpia levantó la vista, metió en el centro Toma el tiempo y la paciencia en la área para esperar la subida de Alejandro Silva Que venía tocando bocina por el medio Gran contra de Olimpia, tenencia de Olimpia Que roban la media cancha Golpea primero, va cerrando allí La manda al fondo, gana la visita, gana el franqueado Recibe Carrasca y va, abre las manos y sigue Sergio Díaz Amagas, Díaz, sigue Díaz Busca compañía, nadie se demuestra Pierde un forcejeo Arranca Fernando Cardoso y mete un pase largo para Derliss Y va buscando el segundo Derliss Tira ¡Gol! Gol! De Olimpia, Olimpia, Olimpia Verne González Gran recuperación de Fernando Cardoso que habilitó estupendamente Derli se aceleró se lavó y colocó la pelota con suavidad con gran categoría lo liquida Olimpia en el contragolpe Derli González celebra aquí en la nueva olla el primer triunfo de Olimpia desde que se inauguró el nuevo estadio gran corrida gran habilitación de Fernando Cargoso y la definición es del 10 Olimpia se queda con el subclásico Olimpia 2 Cerro Porteño 0 Cuánta cara para la definición que estaba expuesto Cerro Porteño a esto había dejado pero un aviso que tenía ya allí ese medio campo y esa defensa de Cerro Porteño lo entendió muy bien Fernando Cargoso que le pone una pelota fantástica a Derli González y toda la jerarquía toda la calidad a gran velocidad se la vea acelto técnico imposible para Jarfer Rande gana Olimpia 2 a 0 aquí en la nueva olla desde 1981 no ocurría un triunfo el barrio Obrero y esta noche se está llevando Olimpia el triunfo va al ataca Cerro al Sergio Díaz del área el control es largo la marca de Gómez sigue Sergio Díaz pasa por Richard Ortiz de vuelta Díaz Ortiz abajo Díaz un túnel ahí córner tiro de esquina Cerro Porteño Berliz González el gol de Olimpia Diego Berliz González marca un segundo tanto en el torneo de apertura gol 29 con la camiseta franjeada 51 goles en primera división segundo tanto que marcan los superclásicos con la camiseta franjeada